416 familias en 11 comunidades del corredor seco de Macuelizo y Mozonte fueron capitalizadas por el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de la Economía Familiar en el marco del proyecto Nicavida Está recibiendo 25 cheques de desembolso 331 para el municipio de Macuelizo 85 familias para el municipio de Mozonte Es de manera trascendental algo que tal vez nunca lo habíamos recibido nosotros de parte de ningún otro organismo pero gracias al proyecto Nicavida financiado igual por el Presidente de la República nos viene a ayudar a sustentar de cierta forma muchas de las necesidades El primer desembolso por el orden de los 3.926.246 Córdobas tiene como objetivo que las familias puedan enfrentar el cambio climático Y con este desembolso pretendemos que las familias adquieran medios de vida que les permita desarrollar esos ingresos tanto por actividades agropecuarias como actividades agropecuarias y también hacer la promoción hacer un consumo responsable de alimentos que permita a la familia mejorar su dieta alimenticia El financiamiento irá acompañado de un proceso de capacitación No solamente recibirlo, sino que darle el buen uso el buen mantenimiento desde las capacidades, capacitaciones a las personas como lo pueden adecuar a su vida diaria Esta ayuda para nosotros es un orgullo mire, como pobres, mire porque aquí nos ayuda a mejorar la dieta alimenticia Tenemos esa fe en Dios que va a ser buen invierno este año y un beneficio más para cada una de nuestras familias porque de ahí nosotros vamos a ahorrar para la alimentación y también para el trabajo de la agricultura Las actividades agrícolas deben ir acompañadas de prácticas agropecuarias que permitan que las familias puedan integrarse en las actividades de reforestación para que el acceso al consumo del agua sea permanente, sea de calidad y por ende los cultivos y los animales pueden desarrollarse y estar disponibles siempre a la familia Les informó Erika Monge